Si tu rostro no dejara de acosar, si lograra un segundo, no pensara en este amor. Viviría del sol a la locura, de escaparme a tu ternura, que no dejo de admirar. Viviría del sol a la locura, de escaparme a tu ternura, que no dejo de admirar. Es por eso que no voy a ocultarlo, le diré a la luna que me mira desde un rincón. Que me empoga como lo hace tu mirada, que te amo más que nada, y no dejo de pensar en vos. Que me empoga como lo hace tu mirada, que te amo más que nada, y no dejo de pensar en vos. Cuando pienso en la hermosura de tu alma o en tu habla, que me llena de emoción. Desearía verte todas las mañanas, como el sol en mi ventana, que da vida a mi habitación. Darte un beso como aquellos que se aman, sin pensar en la distancia entre tu amor y mi amor. Me pregunto si quisieras agradecerme. Ir conmigo despacito compartiendo esta ilusión de estar juntos como esas palomas blancas, que están juntas una vida y son fieles al amor. Si despierto y esto deja de ser sueño, y me veo muy despacito así no muero de emoción. Y si no es así sabrás que alguien te ama, cantaré una serenata todas las noches en tu balcón. Cuando pienso en la hermosura de tu alma, cuando pienso en la hermosura de tu alma o en tu habla, que me llena de emoción. Desearía verte todas las mañanas, como el sol en mi ventana, que da vida a mi habitación. Darte un beso como aquellos que se aman, sin pensar en la distancia entre tu amor y mi amor. Gracias. 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 Gracias.